¿Qué se está viviendo el sueño americano? ¿Ya saben por qué se llama sueño americano? ¿Por qué? Porque desde que los mexicanos trabajamos más, los americanos duermen más. Es sueño para ellos nomás. Yo vine a este país con muchos sueños, la verdad. Al principio eran húmedos, pero yo creo que era porque andaba de mojado. Llegué con muchos sueños acá. Por ejemplo, soñaba con una casa grande. Con una alberca grande. Y ya estoy en esa casa. Limpiándola y haciéndole el jardín. Y no sorpresumibles, pero la verdad es que ya me hice rico. ¿Verdad? Rico en triglicéridos, en colesterol, en azúcar, pura burger, si da y eco. Yo llegué soñando a este país y dije, no, yo sueño con New York, con vino del Valley, con Sofía Vergara. Y terminé en Compton, tomando caguama, bebiendo con la chupito. Eso es sobre el sueño americano. La verdad, yo ya llegué, estoy viviendo el sueño americano. Y es difícil. Es difícil porque ser payaso no es fácil. Yo cuando llegué y ser payaso dije, voy a ser payaso. La gente te estereotipa y piensa, payaso, payaso, peluca grande, nariz grande, ropa huanga, zapato amultado. Y yo nomás carcho grande. Llegando a los Estados Unidos me di cuenta que Dios hizo a las gringas bien bonitas, bien bonitas, para que nosotros nos enamoráramos de ellas. Pero las hizo bien babosas para que ellas se enamoraran de nosotros. Y yo nomás carcho grande.